El Espacio, la Vida de Queremos presentarte en esta tarde, El Espacio, la Vida de. Continuamos con el libro de Marcos, capítulo 1, verso 16 en adelante. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Cebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca. Estaban remendando las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hoy vamos a hablar de estos cuatro personajes, Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Estos cuatro hombres tenían varias cosas en común. Vivían en Capernaum y todos ellos eran pescadores que trabajaban en el mar de Galilea. La pesca era una industria importante en Galilea en el primer siglo. La impresión que tenemos aquí es que estos cuatro discípulos probablemente pertenecían a lo que podríamos llamar la clase media de Galilea. Los cuatro habían sido discípulos de Juan el Bautista, como menciona Juan, capítulo 1, versos del 35 al 42. Pero lo más importante, todos ellos conocían a Jesús. Sin embargo, cada uno de ellos tenía su propia personalidad. Empezamos por nuestro compañero Pedro. Pedro el Impetuoso. Llegó a ser el líder de los doce y se menciona en primer lugar en todas las listas de los apóstoles. Tanto él como su hermano Andrés eran de Besaida, aunque en el momento de su llamado radicaban en Capernaum. Lo de Besaida lo podemos encontrar en Juan, capítulo 1, verso 44. Tenemos a Andrés. Su nombre era netamente griego. Fue el primero en conocer a Cristo. Lo encontramos en Juan, capítulo 1, verso 40. Y él que lo presentó a su hermano Pedro. Pero siempre vemos a Andrés trayendo personas a Jesús. Juan 6, capítulo 6, versos 8 y 9. Juan 12, 22. Juan 1, 40 al 42. Tenemos también a Jacobo. Tanto él como su hermano tenían un carácter fuerte, lo que les hizo merecedores del sobrenombre de hijos del trueno, como menciona Marcos, capítulo 3, verso 17. También eran ambiciosos y le pidieron a Jesús ocupar los primeros puestos en su reino. Fue el primero de los doce en llevar la corona de mártir. Según encontramos en Hechos, capítulo 12, versos 1 y 2. Y luego tenemos a Juan, hermano de Jacobo, conocido como el discípulo amado de Jesús. Quizá lo más significativo es que eran personas normales y corrientes. Cuando Jesús los eligió para ser sus discípulos, y más tarde los apóstoles, podemos decir que nadie confió tanto en personas tan normales y corrientes como Jesús. Hay un versículo que encontramos en 1 Corintios, capítulo 1, versos 26-27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amigos, discípulos, apóstoles... Debemos recordar que este no fue el primer contacto que Cristo tuvo con estos hombres. Meses antes, habían acudido al llamado de Juan el Bautista, fueron bautizados por él, y al parecer llegaron a ser sus discípulos. Luego Juan los presentó a Cristo, y así se dio el primer contacto entre el Señor y estos dos hermanos. Marcos no menciona nada de esto, pero está escrito en Juan, capítulo 1, versos del 35 al 42. Posteriormente acompañaron a Cristo en algunos de sus viajes, incluyendo las bodas de Caná, donde presenciaron la conversión del agua en vino. Incluso probablemente participaron en el ministerio inicial del Señor. De modo que este no era el primer encuentro con Jesús, sino que lo tenemos aquí, es el relato de su llamamiento oficial a un discipulado continuo. En términos generales, se puede decir que antes de este momento habían sido o habían conocido un poquito más de Jesús. Eran pescadores. Jesús no buscó a sus discípulos en las escuelas ni en el templo, sino en sus lugares de trabajo. No fue a buscar personas enclaustradas, separadas del mundo, sino hombres que estuvieron inmersos en las responsabilidades de la vida cotidiana. Quería gente que supiera ganar su pan con el sudor de su frente. Dios nunca llama a personas ociosas. Aquí vemos a Cristo llamar a cuatro pescadores que habían pasado toda la noche pescando. Y no lo dice Marcos, lo dice Lucas capítulo 5, verso 5. Y que ahora estaban limpiando las redes. Lo menciona Marcos capítulo 1, versos del 16 al 19. Así había sucedido también con muchos profetas. Estaban trabajando y tuvieron palabra de parte de Dios. Entonces respondió Amos y dijo a Masías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy bollero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Moisés, por ejemplo, guardaba un rebaño cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente. Éxodo capítulo 3, versos 1 y 2. En el pasado retiro, David, que hemos tenido este fin de semana, nos compartían sobre que Dios tiene una misión para nosotros y nos hablaron de Gedeón. Gedeón estaba trillando cuando el ángel le comunicó un mensaje del cielo. Jueces capítulo 6, versos 11 y 12. Elíseo, por ejemplo, estaba arando cuando Elías lo llamó para que fuese profeta en su lugar. Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 19 al 20. Estaban trabajando y recibieron el llamado. Aquí tenemos a estos pescadores. Tenemos a Simón, tenemos a Andrés, tenemos a Jacobo, tenemos a Juan. Estaban trabajando y recibieron el llamado de parte de Jesús. La mejor preparación para tareas futuras es realizar con fidelidad el trabajo donde estás ahora mismo. Y te lo vuelvo a repetir, la mejor preparación para tareas futuras, para próximos ministerios, es realizar con fidelidad el trabajo actual. La pregunta que yo me hago y te hago, ¿estamos ocupando bien nuestro tiempo? ¿Somos personas trabajadoras? Lo primero que notamos en este llamamiento es la inmensa misericordia de Dios. Aunque Él no necesita que el hombre le ayude, sin embargo, en su misericordia estableció colaboradores. Vemos también que el Señor ejerce su soberanía. El hecho de que fuera Él quien tomara la iniciativa y la autoridad con que lo hizo, sitúa a Jesús en el mismo lugar que Dios ocupaba en los relatos del llamamiento del Antiguo Testamento. En dichos relatos, era Dios quien llamaba directamente a los profetas y reyes del pueblo para encomendarles una misión, como nos han compartido en el retiro David. Dios tiene una misión para nosotros. Somos importantes para Dios, como decía el pastor Gorkandino, pero no somos imprescindibles. Jesús actúa de la misma manera y además pide a sus discípulos una adhesión incondicional a su persona. En el reino de Dios, la iniciativa va para cualquier servicio y surge siempre de parte de Dios. Nosotros podemos desear algún ministerio en concreto, pero aún así será necesario esperar a que sea Dios el que nos llame y nos lleva a ese ministerio. Pero una cosa, el hecho de que Jesús llamara a estos discípulos no quiere decir que Dios no tuviera libertad para elegir su respuesta. Pensemos, por ejemplo, en la reacción del joven rico cuando Jesús le dijo, ven, sígueme. Y como él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Otro detalle en el que debemos pararnos a meditar es en la duración de este llamamiento. Estos discípulos de Jesús estaban llamados a serlo perpetuamente. Era un llamamiento para toda la vida. Esta era una de las diferencias importantes con los rabinos de las escuelas judías de su tiempo. Llegaba el día en que sus discípulos eran ordenados y se independizaban del maestro. Importante también en lo que hemos mencionado. Y le siguieron. Ellos pudieron haber dicho, ¿no es este el hijo de José, el carpintero de la cercana Nazaret? ¿Acaso este no es un carpintero? ¿Por qué hemos de seguirle? Ya me imagino a Pedro. No sé, me ha venido Pedro a la cabeza. Podían haber respondido así a Jesús. ¿Por qué hemos de seguirte? ¿Tú quién eres, no? El hecho de que no dijeran nada semejante, sino que de inmediato lo dejaron todo para unirse a Jesús, no solo había bien de ello, sino que especialmente exhibe el carácter magnético y majestuoso de su maestro. La autoridad de Jesús. Es evidente que tuvieron que ver algo único y singular en Jesús, porque de lo contrario, seguirle habría sido una temeridad y no un acto de fe. Dejar padre, madre, a la familia, a la esposa. Su palabra impacta en el corazón de las personas y les lleva a dejarlo todo para seguirle, dedicando sus vidas totalmente a su servicio. Sin duda, en su decisión tuvo mucho que ver el trabajo, el fruto de la predicación de Juan el Bautista al preparar el corazón de estos hombres para recibir con gozo al Mesías. ¿Sabían que lo que Juan había dicho sobre Jesús era cierto? Esto los alentó a seguirlo, a tal grado que dejaron sus ocupaciones, dejaron a sus familiares, dejaron todo para seguir a Jesús. Nuestra meta como cristianos, como predicadores, como personas que queremos llevar el mensaje de salvación a otros, debe ser la misma. Presentar de tal manera a Jesús que las personas se sientan inclinados a entregarle sus vidas, que vean en nosotros algo diferente. Que digan, oye mira, este tiene algo. Voy a escucharle, voy a escuchar qué dice. Confiaron que Jesús tenía algo mucho mejor para ellos. Ellos dejaron al instante sus redes y le siguieron. Alentados sobre todo por la promesa de su Señor de prepararlos para una tarea muy superior a la honrosa ocupación que ahora tenían. En lugar de pescar peces para servir a la mesa, reclutarían a los hombres para el reino de Dios. La decisión de estos hombres es recogida por el evangelista como un modelo de la actitud correcta que cualquier hombre debe tener ante el llamamiento de Dios. Dejando sus redes, dejando incluso a su padre. ¿Siguieron a Jesús? Aquí vemos como la llegada del reino de Dios transforma la existencia humana. El Señor nos quiere dejar claro que el discipulado cristiano lleva consigo un importante elemento de renuncia. Se mencionan las cosas que ellos dejaron. Redes, barcas, que son los instrumentos de trabajo, empleados, son signo de este estatus laboral y el control sobre otras personas. Todo lo que parece esencial para el éxito humano. Estaban dejando una situación acomodada. Cuando Pedro dice a Jesús, lo hemos dejado todo, en Marcos capítulo 10, verso 28. Realmente nos consta que era mucho lo que habían dejado para seguirle. También se menciona a la familia, dejando a su padre cebedeo. Dejaron todo. Y Dios nos quiere enseñar un principio importante. Aunque su salvación es gratuita, el discipulado y el servicio al Señor es muy costoso. El llamamiento implica vivir para otro, vivir para el Señor. Era una invitación a dejar un trabajo conocido por otro desconocido. Un proyecto personal, centrado en sus propias necesidades y la de los suyos, por otro en el que tendrían que hacerse responsable de la vida de los demás. No es posible seguir al Señor sin abandonar nuestros propios planes y nuestros deseos. Que tenemos muchos, ¿eh? Yo tengo muchos deseos. Y muchas veces hay que renunciar a ellos por seguir al Señor. Por estar en el ministerio donde Dios nos ha dejado. En el ministerio donde estamos. Aquí en la radio a lo mejor puedes estar, pues... Hay tantos ministerios. Notemos por último que los discípulos respondieron inmediatamente dejándolo todo. Y ojalá nuestra obediencia sea tan pronta como la de ellos. Yo no sé si estaría dispuesta a dejar todo así de golpe, ¿eh? Me costaría mucho. Tendría que ver algo en el Señor que me haga dejarlo todo al momento. Hubiéramos puesto excusas, ¿no? Como esos versículos, ¿no? Espera, déjame que me despida de mis familiares. Ha muerto alguien, tengo que enterrarle, ¿no? Que si las buntas de los bueyes y cosas así, ¿no? ¿Qué excusa hubiéramos puesto nosotros? A partir de ese momento, su formación consistiría en caminar detrás de una persona. Detrás de Jesús. Fueron llamados a estar permanentemente con Él. Compartiendo su vida, compartiendo su visión. Por esa razón, en bastantes ocasiones, Jesús se retira de la multitud para estar a solas con ellos. La formación se llevaba a cabo en aquellos lugares que conformaban su vida cotidiana. La casa, la sinagoga, el trabajo, el camino, junto al mar, en la barca, en el monte. Por supuesto, no se trataba de una formación donde el énfasis estaba únicamente en lo académico, sino que quería inculcar en ellos un estilo de vida, su misión. En primer lugar, Jesús les dijo, haré que seáis pescadores de hombre. Lo que el Señor pretendía era conservar su personalidad y oficio, pero santificados con metas más altas y gloriosas. Pescadores de personas, llevar a los pies de Jesús a las personas. Pensemos en Pedro como el gran evangelista en el día de Pentecostés, cuando 3.000 personas se convirtieron después de una de sus predicaciones. La formación que habían adquirido en su trabajo, una vez santificada, sería también utilizada por el Señor para esta labor. Y con esto terminamos. Terminamos. Aunque tengamos que dejar muchas cosas para servir a Dios, Él se va a encargar de recompensarnos. De todos modos, servir a Dios constituye un enorme privilegio. Es costoso, sí, pero tiene privilegio, es un privilegio. Y Marcos, el libro de Marcos, da importancia al discipulado a lo largo de su obra. Y ya en este breve relato, insinúa sus rasgos básicos. La iniciativa siempre la tiene Jesús, por lo que es una gracia de Dios. Jesús llama básicamente a una comunión de vida y a su seguimiento personal, que implica identificarse con su misión de pescar hombres. Pero primero es la comunión de vida y después será el pescar y realizar un proyecto concreto. Esta llamada la hace un grupo, en el que cada uno debe seguir a Jesús en comunión con los demás llamados. Hoy en el espacio, la vida de en este espacio de reflexión, Jesús llama a cuatro pescadores, Simón, Andrés, Jacobo y Juan. De esta manera, nosotros terminamos con este espacio. La próxima semana, si Dios lo permite, volveremos, volveremos con otro espacio de reflexión. Y si tú quieres aportarnos algún personaje bíblico, quieres que hablemos de algún en concreto, déjanos tu comentario a través del canal de YouTube 30 más 30 Radio o a través de un WhatsApp al 607-824-824. Todos los martes, la vida de... Radio Solidaria, una radio comprometida.